¿Qué tal? ¿Cómo está? Los saludamos María de Los Ángeles Aranda y Enrique Gannem y en esta ocasión vamos a hablar de un árbol, el baobab. Probablemente usted se acordará del principito. En esta obra se menciona el baobab, un árbol enorme, con un tronco muy grueso y con un aspecto muy peculiar. Prácticamente no tiene hojas, cuando menos no hojas clásicas. De lejos las ramas parecen raíces. Hay por allí una historia mitológica local que dice que el baobab fue sembrado al revés, por los dioses. Este árbol, en la práctica, resulta ser crucial para varias culturas. De allí se obtiene, desde luego, madera para hacer toda clase de cosas, se obtiene forraje, se obtiene alimentación directa para el ser humano y compuestos medicinales, entre otras cosas. Es un árbol, en ese sentido, muy productivo. Es un árbol de crecimiento lento, de reproducción difícil y es por eso que se está extinguiendo. Y es crucial conocer todos los detalles moleculares de este árbol, por un lado para conservarlo mejor, por ejemplo, para averiguar por qué el proceso de reproducción es tan lento, a ver si se puede acelerar un poco para aumentar el número de ejemplares vivos en el corto plazo. Y, por otro lado, si es un árbol que ya de arranque ofrece muchas cosas interesantes, con un poquito de ingeniería genética se podrían producir más cosas de buena calidad, medicamentos, alimentos, etcétera, incluso productos que el baobab natural no genera. Esto, por cierto, ha causado gran revuelo, no solamente con el baobab, sino con un montón de especies animales y vegetales, desde que existe la ingeniería genética se dice, que eso es ir en contra de la naturaleza, que es peligroso para el ecosistema, etcétera. Mire, la realidad es que hasta el momento no hay un solo ejemplo verificable de daño ecológico o daño directo a seres humanos producido por plantas o animales con alteraciones genéticas. Además, si somos honestos, la especie humana vive de animales y vegetales con alteraciones genéticas artificiales desde hace siglos. Si usted busca en la Wikipedia, por ejemplo, una fotografía de las plantas originales de maíz, que es uno de los cinco productos vegetales más importantes para la especie humana en la actualidad, de hecho, si usted hace cuenta, se encuentra que es uno de los dos cultivos más cruciales, más fundamentales para el bienestar alimenticio de la especie humana, encontrará que el maíz silvestre no tiene nada que ver con el maíz que usted probablemente conoce y que seguramente ha comido. El maíz que ahora tenemos es consecuencia de una cruza selectiva que comenzó aquí en México hace casi 10.000 años en la región del suroccidente del país, Jalisco, Oaxaca, algunas partes de Guerrero. México es uno de los puntos de origen de la agricultura y es muy claro que el maíz se originó aquí, en nuestro país, y todavía es posible encontrar las especies silvestres de maíz en algunos lugares, que por cierto están amenazadas, eso sí, por el exceso de crecimiento de la actividad agrícola como consecuencia de la explosión demográfica y del modelo económico con el que funciona el mundo, que es una verdadera porquería. Pero bueno, ese es otro tema. Allí no tiene que ver la ingeniería genética con esto. Desde hace más de 8.000 años venimos haciendo cruzas selectivas de plantas de maíz para obtener variedades más grandes que generan mazorcas más grandes, más mazorcas por planta, mazorcas más grandes, con granos más ricos en nutrientes, plantas que soporten mejor la sequía, los suelos alcalinos, las plagas, etcétera, etcétera. Esta cruza selectiva que fue reconocida por Darwin y descrita en el libro del que ya ha oído hablar, aunque es sorprendente, a pesar de ser uno de los libros más trascendentes en la historia de la humanidad, hay muy poca gente que lo ha leído, El origen de las especies por medio de la selección natural. Léalo, échale un vistazo y apóyese en la Wikipedia. Darwin no era científico, era teólogo. Originalmente, es decir, el título profesional que tenía Darwin era de teología. Entonces, como no era científico profesional, al principio no sabía escribir libros pesados que nada más son accesibles para dos o tres chiflados que estudian biología, sino que él escribió libros que son fácilmente accesibles al gran público, por eso la primera edición del origen de las especies se acabó el mismo día que salió al mercado, por eso y por el escándalo que se había armado alrededor del libro. Pero bueno, el asunto es que es un libro de fácil lectura y usted va a encontrar ahí, entre otras cosas, descrito el proceso de selección natural, que tiene un equivalente que nosotros hemos usado desde hace mucho tiempo, la selección artificial, para obtener mejores caballos, mejores vacas y mejores plantas de maíz. Entonces, el trigo, el maíz, el chile, el jitomate, la albahaca, todas las plantas de todo tipo que usamos los seres humanos y todos los animales de corral, tienen modificaciones genéticas hechas por nosotros a través de la técnica de ingeniería genética más torpe y lenta que existe, que es la cruza selectiva. Ahora ya podemos hacer procesos más avanzados, procesos más finos que involucran editar el contenido genético de un organismo para aumentar su productividad, para hacerlo más resistente a plagas, etcétera, etcétera. En este punto hay que decir que sí existe el peligro potencial para el ecosistema de cualquier organismo con modificaciones genéticas, sea por cruza selectiva o sea por ingeniería genética directa a nivel molecular. Siempre existe. Pero también ese peligro ha sido exagerado por cuestiones que están relacionadas con rollos geopolíticos, no por rollos científicos. No se vaya usted con la finta. Ahorita vamos a regresar a este tema, porque está relacionado con el baobab. El baobab, entonces, respetando las diferencias, al igual que el maíz, es una planta de gran valor ecológico por una parte. Alrededor de los baobab hay pequeños ecosistemas muy ricos que son sostenidos por este árbol y tienen también una enorme importancia humana, directa a indirecta, porque la gente se come algunos elementos del baobab o porque lo utiliza como forraje para animales o porque lo utiliza para medicamentos o para lo que se quiera. Cualquier mejora que se le pueda hacer al baobab, si se hace a conciencia, en forma bien pensada, puede ayudar a conservar la especie, bueno, a conservar las especies de baobab, aumentar su número, aumentar su proceso reproductivo y aumentar su funcionalidad para el ser humano, todo al mismo precio. Por eso es importante conocer la genética del baobab, al igual que es importante conocer la genética del maíz, del jitomate, de otros productos. El asunto es que la especie fuerte de baobab, que es Adansonia digitata, el árbol de la vida, se conoce desde hace mucho tiempo pero nadie había podido obtener una secuencia, una descripción genética básica del baobab. Cuando usted quiere estudiar la genética de un organismo, comienza por ver cómo está organizado el ADN en las células de ese organismo. En las células de todos los organismos multicelulares y de muchos organismos unicelulares como los protozoarios, encuentra usted que el ADN está cuidadosamente guardado en una estructura que se llama el núcleo celular, que se ve como una manchita al microscopio pero es escandalosamente complejo y apenas estamos empezando a entender todo lo que pasa en el interior del núcleo. El ADN está súper enrollado, es una molécula gigante que puede medir varios metros de largo y está metida en un ovillo que tiene menos de diez milésimas de milímetro de diámetro. Es increíblemente pequeño el núcleo de las células y ahí está metida una molécula que si la estira usted puede tener varios metros de diámetro. Pero la del ser humano creo que alcanza los dos metros y no es la más grande con mucho. Hay moléculas de ADN más grandotas que la nuestra. Para que vea que el tamaño no importa. Especies que tienen mucho más ADN que nosotros o mucho más cerebro que nosotros y no son más inteligentes. Bueno, es que no sé si llamarle inteligencia algunas cosas que luego se ven en la calle o en la televisión. Usted dirá, el baobab tiene como todos los vegetales multicelulares, bueno, todos los vegetales tiene su núcleo y la organización general del núcleo es parecida a la organización general del núcleo de los paramecios, de las ratas, de los escarabajos y de los seres humanos. La estructura básica del núcleo de todos los organismos que tienen núcleo celular, es decir, todos los eucariotes, todos los que tienen un carión de a verdad, que es lo que significa eucariote, carión significa núcleo, no es la parte central y dura de un fruto. Todos los eucariotes tienen un núcleo y todos lo tienen organizado esencialmente de la misma manera general. Ahí está el ADN bien guardadito, rodeado, enrollado con la ayuda de unas proteínas especiales que se llaman histonas que ayudan, entre otras cosas, a proteger la estructura del ADN y hay un montón de otras sustancias metidas allá adentro que se encargan de cuidar que el ADN esté en buen estado, de desenrollar algunas partes del ADN para poder fotocopiar la información que tiene guardado el ADN en unas moléculas que se llaman ARN mensajero, que son fáciles de fabricar, fáciles de reciclar y que son más aguantadoras que el ADN. El ADN no está guardado en forma de una sola hebra ni en nuestras células ni en las del Baobab, sino que estas hebras están segmentadas y cada segmento súper enrollado, rodeado de histonas, está encapsulado con otras proteínas y a toda la cápsula, toda esta estructura se le llama cromosoma. Cromosoma significa cuerpo colorido. Las primeras técnicas más o menos avanzadas para teñir células vivas revelaron que el núcleo, que con técnicas simples de tinción se ve de un color uniforme, que el núcleo en realidad está hecho de grumitos de color. Esos son los cromosomas. El número de grumitos de color que encuentra usted en las células humanas es siempre el mismo, excepto en casos de síndromes especiales como el síndrome de Down. Pero una persona típica encuentra usted siempre la misma cantidad de cromosomas. Además, cada uno de estos grumitos, cuando son observados con técnicas especiales, tienen sus propias características. Al punto de que un investigador experto puede ver un montón de cromosomas que acaban de salir de una célula humana y puede decir, mira, este es el cromosoma número 7. Además, tiene usted un cromosoma número 7 que viene de su papá y otro que viene de su mamá. Y un cromosoma número 8 que viene de su papá y otro que viene de su mamá. Tiene usted dos parejas. Tiene usted dos... Tiene usted parejas de cromosomas y en cada cromosoma existe la misma información equivalente. En un X par de cromosomas por inventarme algo, el número 8, que será otro número. O sea, ahorita estoy inventando algo. Usted va a encontrar los genes que determinan el color de los ojos. En la misma región de los dos cromosomas equivalentes, de los cromosomas número 8, que viene de parte de su papá y que viene de parte de su mamá, se encuentra un pedacito de ADN que construye las proteínas que le dan color a sus ojos. Entonces, usted tiene dos variantes, dos alelos del gene que sirve para controlar el color de sus ojos. Uno que viene de su papá y otro que viene de su mamá. Y si esos alelos, la fórmula de esos alelos no coincide con la fórmula del papá o de la mamá, pues es que hubo por ahí algún relajito de que la gente se cayó por ahí. Es que gracias a este hecho de la biología molecular que se ha hecho posible identificar los verdaderos padres de un individuo y gracias a eso, entre otras cosas, fue posible identificar, utilizando unas técnicas parecidas, no estas, pero sí unas muy parecidas, a una familia de momias especialmente célebre. Una familia de momias que está relacionada, de la dinastía XVIII y que está relacionada con el descubrimiento arqueológico más sonado en la historia de Egipto y de los más sonados en la historia de la humanidad, que es el descubrimiento de la tumba de Tutankamón. Allá adentro estaba la momia de Tutankamón y gracias a las técnicas genéticas parecidas a las que le estoy mencionando, es que fue posible identificar a una momia como el padre de Tutankamón que resultó ser Akenatón, el faraón que sumergió a Egipto en una guerra civil por rollos religiosos. Toda una historia muy interesante, mucho más rica de lo que se sospechaba y que fue posible empezar a desenmarañar gracias a la genética. O sea, hacer estudios genéticos detallados de lo que sea, de momias, de personas o de árboles, puede revelar cosas inesperadas y muy interesantes. Aspectos que se creían perdidos de la historia, por mucho tiempo se pensó que Akenatón había desaparecido por completo, que habían quemado su cuerpo y las cenizas las habían dispersado, todavía tengo por ahí un par de libros infantiles que dicen eso, ahora resulta que no. Y por otro lado, estos mismos estudios pueden revelar, por ejemplo, qué fragmento del genoma del Baobab es el que determina el ritmo de crecimiento de la planta. Si usted le mueve un poquito a la fórmula de ese gen igual y consigue plantas de Baobab de crecimiento rápido y eso sería muy interesante para reforestar y para que el Baobab se convierta en un cultivo sustentable en los países africanos en donde es nativo. Bueno, el primer estudio que hay que hacer cuando usted va a explorar la genética de un ser vivo, el que sea, consiste en ver cuántos cromosomas tiene. Usted dirá, no, seguramente los seres humanos tenemos más cromosomas que nadie porque somos los más complicaditos. Pues no, tenemos como una veintena de tipos diferentes de cromosomas y por cada tipo tenemos dos, uno que viene de parte de nuestro papá y otro que viene de parte de nuestra mamá. Y en el caso del Baobab hay 168 cromosomas. Esto no había podido ser establecido sino hasta hace poco gracias a un trabajo publicado en una de las revistas científicas de más prestigio. Lo más que se había hecho por allí, unos pocos estudios hechos hace años y con técnicas primitivas, decían que el árbol tenía entre 96 y 166 cromosomas. Es lo que se podía decir con las técnicas antiguas. Resulta que las mismas técnicas que permiten contar con relativa facilidad los cromosomas en una célula humana no funcionan en el Baobab. Hay pequeñas diferencias moleculares que impiden que las técnicas de tensión que se utilizan para ver cromosomas funcionen bien en el Baobab. Un grupo de investigación de los Estados Unidos logró por fin descifrar este aspecto crucial del Baobab. Lograron desarrollar una técnica que permite contar cromosomas que es el primer paso para poder secuenciar la información genética del Baobab. Es necesario separar los cromosomas del Baobab para luego uno por uno meter ejemplares de estos cromosomas desde luego con un proceso más elaborado de lo que le puedo comentar ahorita en máquinas de secuenciación genética que le digan a los investigadores mira en el primer par de cromosomas del Baobab están estos genes en el segundo par estos genes en el tercer par estos genes una vez que sabe usted qué genes hay en los 168 cromosomas del Baobab viene el rollo de identificar cuáles genes podrían tener que ver con el ritmo de crecimiento de la planta y una vez que los identifique empieza usted a jugar en el laboratorio con esos genes para ver si puede acelerar el proceso de reproducción de la planta aumentar la productividad de alimento por planta la productividad de medicamento por planta etcétera etcétera hacerla más resistente a la sequía hacerla más resistente al ataque de parásitos etcétera este trabajo preliminar puede tener un valor enorme para la economía de África que por mucho tiempo ha sido el continente olvidado hay millones y millones de personas viviendo en ese en ese continente en situación de pobreza extrema de pobreza económica y social la violencia las autocracias todo eso son indicio de atraso social y es por eso que los países en donde siguen existiendo autocracia o una gran veneración por las autocracias pueden considerarse primitivos aunque sean del primer mundo bueno ya me estoy metiendo en camisa de 11 bar es mejor cierro el pico sobre eso y abro el pico sobre esto otro el análisis reveló además un pequeño detalle que puede disparar puede desatorar varios problemas que hay con ingeniería genética cuando usted estudia el núcleo de una célula con un microscopio muy bueno que puede ser un microscopio óptico avanzado y técnicas de tinción avanzadas o un microscopio electrónico dentro del núcleo empieza usted a distinguir estructuras si usted agarra una piel de cebolla le pone una gotita de yodo de povidona la deja un ratito allí y después le lava con agua con agua normal agua de la llave a la piel de cebolla parece que se le fue todo el color la pone usted en un portaobjetos la ve el microscopio y va a ver lo que parece ser una pared de ladrillos que son las células y unas bolitas rojas que son los núcleos incluso con los mejores microscopios usted verá el núcleo como un disco más o menos homogéneo el yodo no es suficientemente bueno para teñir a los cromosomas de manera individual pero bueno hay técnicas más avanzadas que le permiten empezar a distinguir estructuras dentro del núcleo a pesar de lo diminuto que es entre otras estructuras hay una que se llama nucleolo ve usted el núcleo un disquito y adentro de un disquito más chiquito el nucleolo probablemente lo estudió usted en la escuela las partes de la célula retículo endoplásmico sistema de golgi mitocondrias núcleo nucleolo bla 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 ¿para qué sirven? vaya a saber usted ¿y a quién le importa? nadie ahorita va a ver a quién le importa resulta que el nucleolo es una estructura crucial para la fabricación de proteínas en el nucleolo es en donde se esencialmente se fabrican los ribosomas acuérdese cómo va el rollo el ADN es como una biblioteca molecular que tiene información registrada de manera vagamente parecida a las técnicas digitales que se usan para guardar información en un disco duro se guarda información digital los elementos se pueden contar con los dedos y allí en lugar de grupos de ocho elementos como en una computadora normal los famosos bytes que están hechos de ocho bits en la información genética se manejan grupos de tres bits básicos de información y cada bit puede tener cualquiera de cuatro valores en una computadora cada bit tiene dos valores y es un grupo de ocho bits el que tiene un significado suficientemente útil para hacer trabajo con él un grupo de ocho bits puede representar una letra el color de un puntito en la pantalla de la computadora lo que usted quiera en el mundo de la biología molecular cada elemento de usted dice que la información es digital porque usted puede contar cuántos elementos de información hay en el lugar en donde está guardada en el caso del ADN la información está guardada allí mismo en el ADN y usted puede contar cuántos nucleótidos hay en un tramo de ADN uno, dos, tres, cuatro, cinco con los dedos puede contar esa información entonces la información es digital y la información se agrupa en paquetes de tres cada elemento de información puede tomar cualquiera de cuatro valores adenina, timina guanina, o citosina y los grupos de tres elementos sirven para representar entre otras cosas porque según el tramo del ADN hay distintas interpretaciones en el caso de los tramos de ADN que sirven para codificar la construcción de proteínas es decir en el caso de los genes eso es un gene cada tres elementos de información sirven para representar el aminoácido que hay que colocar en secuencia para ir construyendo una proteína al ir leyendo la información del ADN en un cierto sentido solamente se puede leer en una dirección el ADN se va construyendo una proteína las máquinas que realizan este proceso son los ribosomas el ADN es fotocopiado en una molécula de ARN que guarda la información con pequeños cambios moleculares pero guarda la misma información el ARN mensajero se sale del núcleo va para el retículo endoplásmico que está lleno de ribosomas los ribosomas se le pegan al ARN mensajero y lo comienzan a leer y al acero empiezan a construir proteínas bueno los ribosomas que son cruciales para la construcción de proteínas se fabrican en los nucleolos los nucleolos también tienen otras funciones también tienen que ver con la regulación del proceso de construcción de proteínas entonces el nucleolo es crucial para la producción de proteínas y la producción de proteínas es crucial para controlar el funcionamiento de las células y la bronca es que no entendemos bien a bien con todo detalle qué es lo que pasa en el interior de los nucleolos por eso la ingeniería genética muchas veces promete cosas y a la mera hora no salen como uno quiere que salgan no salen tan bien las cosas como uno imaginaba quiere uno aumentar la productividad de una planta de maíz y no siempre funciona como uno cree porque algo pasa en los nucleolos de las células que todavía no entendemos que retrasan el proceso de producción de proteínas que sirven para que una planta de maíz produzca más más orcas bueno hay que entender mejor qué es lo que pasa en los nucleolos resulta que el análisis de de las plantas de Baobab con las técnicas modernas revela que en estas células hay varias regiones que se llaman regiones organizadoras del nucleolo usted puede encontrar estas estructuras en muchas otras plantas pero la del Baobab parece ser la más grande de todas y por lo tanto la más fácil de estudiar estas regiones estas zonas estas manchitas que se ven en el núcleo de muchas células de alguna manera ayudan a construir el nucleolo el nucleolo se mantiene activo un tiempo desaparece y luego se vuelve a fabricar otro nucleolo a partir de esa región de entender cómo funcionan esas regiones se podría entender mejor cómo funciona el nucleolo y ese conocimiento no solamente serviría para mejorar la productividad del Baobab sino para mejorar en general todas las técnicas de edición genética el asunto es que hasta hace poco no se tenía un ambiente apropiado en donde estudiar cómo se construyen los nucleolos y cómo funcionan y ahora resulta que entre otras monerías el Baobab tiene una región especialmente grande y por lo tanto fácil de someter a las técnicas que se tienen ahora de microscopía electrónica de biología molecular etcétera etcétera entonces esta es otra noticia interesante de momento este tipo de trabajos no tienen aplicación práctica entonces para qué mencionarlos mire todos los trabajos científicos todo conocimiento siempre sirve de algo si usted cuestionara cada elemento de conocimiento que recibe en la primaria en la secundaria en la preparatoria y luego en la carrera nunca aprendería nada uno nunca sabe para qué va a servir el conocimiento hasta que se topa con una situación que exige su uso y en el caso del conocimiento científico es posible ver cómo se va acumulando cómo se van llenando los huecos en nuestro entendimiento y cómo va apareciendo la posibilidad de crear nuevas herramientas de manera muy clara en el caso de ingeniería genética si llegamos a entender bien qué es lo que pasa en los nucleolos es claro que vamos a poder destrabar un montón de tecnologías que están a medio realizar y que podrían ayudar a mejorar de manera espectacular a la medicina a la productividad industrial en general agrícola ganadera etcétera también a los esfuerzos de conservación ambiental reproducción rápida de especies en peligro de extinción recuperación rápida de ecosistemas etcétera etcétera entonces este conocimiento que parece inútil la realidad es que promete llenar un hueco grande en el entendimiento necesario para construir nueva tecnología y por sí mismo es muy valioso finalmente quiero refrendarle algo que el sentir de una parte importante de la comunidad científica especializada en genética y es que mucho del mal nombre que tiene la ingeniería genética y los transgénicos en la actualidad se deben más a una mala publicidad y además a un problema de orden económico el hecho de que estas técnicas genéticas estén en la actualidad muchas de ellas en manos de algunas empresas que explotan de manera a veces terrible estos derechos de patente que tienen es lo que le ha dado mal nombre a la ingeniería genética lo que conviene hacer es que los sectores públicos de sociedades ricas en materia genética como México que es uno de los países más ricos al respecto desarrollen sus propios proyectos de creación de técnicas genéticas con patentes que le pertenezcan a la gran sociedad y no a una empresa privada eso es lo que permitiría que la ingeniería genética se use en beneficio de todos gracias por su atención además de este canal oficial en youtube tenemos nuestro sitio web www.elexplicador.net las redes sociales de siempre twitter enrique guión bajo gana en facebook enrique gana en sitio oficial recuerde que también por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en patreon el explicador enrique gana y en paypal el explicador patrocinio arroba gmail punto com gracias a los cuales sostenemos este espacio finalmente el explicador siempre somos maría de los ángeles aranda y enrique gana gracias